Música Fue una a una, está destrozando el país, nos han adelantado por la derecha El coche mejor tuneado del barrio de los trileros Nos han perdonado la vida, nosotros les miramos, nos leímos Catechagüen, catecharroros, pereza, delincuentes Fondo en el coro nos han ganado y somos libres Y tú me quieres como soy, y lo demás no importa, y lo demás estorba Vente con nosotros, andamos diez mil kilómetros en carretera En carretera, vente con nosotros, y los demás que cobran lo que quieran Lo que quieran Entramos al barito, el chico no puede, no sabe bailar Pero ahí está insistiendo, sin resultados Nos encanta ver la escena, coro cuando hay que andar, juro que despacito, haremos que hablar Vente con nosotros, andamos diez mil kilómetros en carretera, en carretera Vente con nosotros, y los demás que cobran lo que quieran Lo que quieran Quédate conmigo, después del concierto haremos lo que quieras Sí, lo que tú quieras Quédate conmigo, la vida es muy corta para ser hortera Un puto ortera ¡Eh! 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 Vente con nosotros, andamos diez mil kilómetros en carretera, en carretera, en carretera, en carretera Vente con nosotros, quedate conmigo Quédate conmigo, y los demás que detengan Quédate conmigo, y los demás que возьmen La vida es muy corta para ser real Gracias por ver el video